no se había enterado de una gran verdad el hombre es más dueño de los imposibles que los posibles lo ven la necesidad del niño por esto gemimos con la tienda que tenemos si lo imposible es nuestro ambiente mientras estamos entre los posibles estamos encogidos, nos aprietan y por esto gemimos en la tienda queremos super vestirnos dice San Pablo y como el gran sacerdote no se había enterado el ángel dice pues te quedas mudo es decir, el hombre que no sabe que por mucho que sepa lo que debe saber es mucho más y que hasta los imposibles pueden ser posibles tú le llamas imposibles de puro corto que eres si fuera más sabio verías que los imposibles son posibles y no hables de filosofía si tú no has aprendido que los imposibles pueden ser posibles te callas habría mucho menos ruido en el mundo si esto fuera uy seríamos pocos serían uy que barbaridad serían pocos los que hablarían muy pocos te vas a quedar mudo y ya lo tiene mudo y arrinconado y ahora coge San Lucas y su mujer Isabel quedó encinta con lo cual el mudo y sumo sacerdote queda en la penumbra y ahora sale Isabel y la pintamos este es el cuadro de Santa Isabel no pongo el cuadro porque ya he dicho esto es un ventanal o lo que ustedes quieran o un nacimiento es igual sorpréndanse porque ven Zacarías ya queda aquí retiradito y mudo que figura de de macho ¿verdad? ya ves mudo y retirado y ahora Isabel grande crece con su niño dentro San Juan Bautista eso está bien pero hemos de preguntarnos hombre no querrá decir ahora San Lucas que para estamos en el capítulo primero empieza ahora todo el lío de Belén al encuentro del cual vamos no querrá decir ahora San Lucas que para empezar a ir a Belén lo primero que tocamos es la figura de una mujer no de dos y los hombres todos un triste de papel perfecto noten que San Lucas es hombre es del siglo de hace veinte siglos cuando la mujer en Israel no era nadie y en Roma y Grecia no tenía derechos humanos como los esclavos y San Lucas de entrada te coloca Zacarías te lo pone para retirarlo hacia el chulo por el templo mudo y después su mujer Isabel ahora sube quedó encinta y era un imposible claro un imposible que se hace posible bien aparece Isabel ¿por qué empezamos con una mujer entonces? lo iremos viendo poco a poco pero ya lo insinúo porque resulta que San Lucas intuyó esto se llama yo lo digo siempre igual ¿verdad? San Lucas dice más de lo que sabe y cuando uno dice más de lo que sabe o es tonto o está inspirado San Lucas pues que dice más de lo que sabe porque aquel tiempo no pudo adivinar todo esto intuyó que para que llegue el Mesías es decir para que llegue el hombre donde Dios habita que es Dios a la vez para que Dios y el hombre se junten en una misma cosa hace falta lo primero la mujer y aquí tenemos una lección para hoy queridos amigos una lección para hoy todos nos quejamos de la devastadora ola de ateísmo que nos está matando el mundo es ateo pero solamente el mundo ateo es ateo el mundo de los creyentes se va ateizando y gran parte miles y miles de ateos están bautizados y son ateos ¿qué está pasando? claro y nos alarma y todos hacemos lo posible en una catequese a ver si logramos otra vez no sé una invasión de lo religioso eso no vendrá ahí está San Lucas no vendrá tú quieres que Dios llegue pon la mujer en su sitio claro si ahora lo dirá Lucas pero ya lo digo de propina y de entrada Dios en toda la historia de la humanidad de una forma oficial ha venido una vez ¿verdad que sí? en Belén Dios ha estado entre nosotros ha venido a la humanidad ha sido uno de nosotros pregunto ¿por qué puerta entró? por una mujer luego Dios le llega al hombre por la mujer moraleja del ateísmo actual la culpa es de las mujeres el clamor popular suele ser normal pero es extemporáneo porque no había terminado después de esto hay coma del ateísmo actual la culpa es de las mujeres porque llevan por lo menos aquí en nuestro mundo tres mil años marginadas y el hombre las ha tenido arrinconadas y claro por inercia la cosa funcionaba ahora cosechamos los resultados de tres mil años de un mundo sin mujeres ahora tenemos la cosecha el ateísmo peor no puede ser ¿eh? porque cuando Dios se retira del hombre estas dos líneas van sincronizadas cuando Dios se retira del hombre el hombre se retira de Dios y queda el vacío el ateísmo es lo peor que puede matar a un hombre no le mata lo dijo Cristo pero quitarle al hombre Dios como Dios es el ser del hombre si al hombre le vacías de Dios le vacías de hombre y quedamos que no somos hombres o sea que estamos cosechando los resultados esto lo vio San Lucas y pensó claro la religiosidad viene justamente por la mujer Dios llegó a nuestro mundo por una mujer no por un hombre entonces ya lo sabíamos un momento las mitologías de toda la antigüedad están llenas de dioses entre los hombres y los dioses entre los hombres vienen de mil maneras pero hay una que no falla y es que Dios se descuelga y aparece y eso esperaban los israelitas un hombre un mesías guerrero poderoso como Goliat dos metros treinta como los del baloncesto gordos poderosos con su lanza y llegó un soplar tirada afuera del imperio romano que era mucho soplar pero podía haberlo tirado eso esperaban los judíos y como le esperaban así todopoderoso erguido y fuerte cuando llegó los suyos no le recibieron porque Dios no es todopoderoso Dios cuando viene viene débil débil niño y por eso no le conocieron los suyos no le conocieron no será que a nosotros nos pase igual ¿verdad? volvamos pues a nuestro tema es muy serio el tema de la navidad casi como el de pascua el de pascua es otra dimensión la vida y la muerte y aquí tenemos el nacimiento y el sentido del hombre que es lo que es pero no es lo que debe ser y lo que debe ser es más que lo que es volvamos pues al nacimiento San Lucas vio que si el Mesías vino a la humanidad a través de la mujer la mujer es la responsable del sentimiento religioso y eso debe quedar claro si sacamos esto hoy me va a costar porque esto es muy denso y yo no sé decirlo claro está pero hay que retenerlo por lo menos en sus grandes pinceladas Dios llega a la humanidad a través de la mujer y a cada hombre le llega a través de la mujer y a nuestro mundo desdivinizado es decir ateo la ola del ateismo solo puede ser vencida por una ola de feminismo pero feminismo de verdad la revalorización de la mujer ya verán como lo dice San Lucas pero quiero recordar lo que sabemos de la antropología todos somos hombre y mujer el lado derecho del cerebro es el que gobierna lo femenino y el izquierdo gobierna lo masculino durante estos últimos años bueno desde hace tres mil años pero últimamente hace trescientos años el lado masculino del hombre del pensamiento de la razón del desarrollo de la invención este está súper desarrollado y el lado derecho que se llama la intuición la profecía la telepatía el sentimiento todo esto está estrangulado de forma que los hombres somos muy masculinos y muy poco femeninos y las mujeres pues puede suceder que sean muy femeninas muchas no lo son ahí está lo peligroso y también poco masculinas con lo cual la humanidad queda terriblemente depauperada depauperada si en cada uno de nosotros cada uno somos solamente media naranja ¿verdad? no lo dice uno cuando se casa ha encontrado mi media naranja media mitad y mitad media es decir cuando uno se casa si es el hombre ha encontrado su otra mitad no el gajo que le faltaba no me he casado yo con mi gajo como si era una naranja entonces me faltaba un gajo eso es lo que opinamos a veces ¿no? yo ya era una naranja casi entonces me faltaba el gajo y todo el gajo y me caso no, no la otra mitad y eso es el génesis Dios creó al hombre y lo creó no sabemos cómo que sea supersexuado y al final separa los sexos duerme Adán le saca una costilla una forma persa de decir las cosas y la hace mujer desde entonces son dos la mitad es decir lo humano es masculino en mitad y femenino en mitad lo humano entero es la juntura de los dos luego lo humano en mí funciona cuando soy mitad masculino claro con predominancia de lo masculino si eres masculino predominancia de lo femenino pero mitad y mitad en mí está representado lo masculino y lo femenino y debe estarlo y el equilibrio mío está en esta representación bien conjugada pasado a la sociedad el equilibrio de la sociedad está en esta representación bien conjugada después de miles de años de esfuerzo hemos logrado no sé por qué que la mujer en la sociedad está representada en un 25% lo cual quiere decir que los hombres que siguen gobernando siguen creando ateísmo por culpa de las mujeres evidentemente ven como a la mujer se le alaba es tan grande la mujer que donde falta ella falta Dios ¿querían el piropo? ya lo tienen es que es la verdad eso dirá San Lucas ahora es tan grande la mujer que donde falta ella falta Dios porque Dios vino por la mujer luego si Dios falta es que falta la mujer ven como es culpa de la mujer es una alabanza si te dicen no las mujeres pueden fallar todas y no pasa nada pues no son nadie así dicen la mujer con que falle ella falla Dios oye la mujer es mucho por eso puedo decir es culpa de la mujer que Dios no exista en nuestro mundo que haya tanto ateísmo pero volvamos a nuestro tema una vez que vamos aclarando poco a poco las cosas si el equilibrio está entre masculino y femenino la sociedad también está en equilibrio y entonces no se pregunta nuestra sociedad la europea que es la supercivilizada la que viaja por la luna y por saturno y por ahí y por venus ahora esta sociedad ha aclarado que no que no que el 25% es una sociedad de dos gajos media naranja no dos gajitos 25% y encima muchas veces la representación de ese 25% es más bien discutible pero en fin no aludo a nada pero en fin más bien discutible pero lo curioso lo que ustedes nos esperan a lo mejor es lo siguiente que está muy mal que si el equilibrio humano es 50-50 venga una sociedad supercivilizada y diga no, no 25 no, no 50-50 no no 25 y basta ya nos equivocamos bueno es que hay pero hay una sociedad en el mundo que dice que 50-25 0-0 no, no no hay nada no esta es la santa madre iglesia ¿ah? ¿sí? ¿ustedes que van a ser un cardenal femenino? ¿y un obispo? ¿y un cura? ¿y dónde está? y por lo femenino viene Dios ¿no será esta una de las causas del malestar de la santa madre iglesia? ¿qué propone usted? nada en mi ignorancia no puedo proponer nada pero puedo sugerir ¿de qué nos quejamos que el estado tonto estado diga el 25% cuando los creyentes no tenemos ni el 0,0000 pongan nada nada ni una millonésima por ciento es que no hay nada en la jerarquía eclesiástica que sea femenino y Dios llega al mundo por lo femenino Lucas que olía todo esto empieza y dice el sumo sacerdote lo estrangula y a callarte y coge a la mujer y la pone arriba Isabel muy bien ya la tenemos aquí dejemos el primer ventanal pero es que resulta que a continuación cito de memoria el ángel del señor se presentó en Nazaret de Galilea a una mujer me caché otra vez desposada con un hombre llamado José y la muchacha de 14 o 15 años se llamaba María ¿han visto José? me han oído ese ese ya está ya lo ha retirado se fue el ángel se apareció no a Santa María y a San José se apareció a una mujer llamada María desposada con José José aparece pues como el marido de el marido de suele ser al revés ¿verdad? esta es la esposa de no, no aquí es el marido de ya ves ya ves y de hecho si usted ¿y quién era San José? ustedes que dirán el esposo de María no, San Lucas no es tonto no no, no o sea que aquí está Zacarías anuladito y aquí está San José anuladito es curioso bueno la broma perdónenla porque estamos en cosas muy serias la broma es bueno para bien para desintoxicar un poco la seriedad pero es muy serio el tema y lo curioso es que esto se dijera hace dos mil años el ángel se apareció a una mujer llamada María bien claro como toda la sociedad era machista entonces súper machista fíjense con Zacarías ahora San José ahora verán lo que pasa con San José ya lo saben pero volvamos al tema lo curioso es que fíjense ahora Isabel ha quedado aquí y volverá a aparecer y ahora viene María sigue el capítulo primero de San Lucas se aparece un ángel a esta muchacha y le dice tú vas a concebir un hijo y la niña levanta no no porque no tengo varón estaba desposada pero no vivía con San José como ustedes saben no porque no tengo varón o sea María ha disparado la flecha del raciocinio aquí es masculina María lo cual está muy bien dicho María piensa me dice que voy a ser madre de un niño pero esto no es posible yo no tengo varón la razón y el ángel que es pillo la envuelve y dice el Espíritu Santo bajará sobre ti te cubrirá con su sombra lo que nacerá es el Hijo de Dios y María va a pensar este pillo me enreda no no puede ser y se lo dice ¿cómo será esto si no conozco varón? y el ángel sigue y María yo le he dicho otras veces para mí es admirable y aquí lo que quiere decir San Lucas es esto María está con esta antena no 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 puede ser no puede ser que cada uno piense piense aunque tengas un ángel delante con todas plumas ¿qué? no no puede ser pero mientras el ángel habla eso es lo bueno ahora fíjense como la derecha lo femenino de María se dispara mientras el ángel habla María debe pensar no entiendo nada pero estas palabras me suenan me llenan de ecos la cordillera del alma este chico no me engaña y dijo sin más mira soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra y el imposible se hizo posible una virgen quedó preñada lo que se hace en el ángel que se hace en el ángel y el ángel se hace en la